Hola que tal, muy buenas a todos, el día de hoy les trae una pequeña partidita de PUBG Aquí podemos ver que caí y estaba ya este wey tirando chingadazos Pero pues lo maté a puño limpio Me sentía como que estaba en COD Mobile Y pues lo maté con melee Que serían mis puños Y pues ahí procedí a rematarlo junto con mi compa Y luego le empecé a pegar porque me empezó a pegar él a mi Y seguí corriendo, corriendo, corriendo Buscando gente para padrear a mis hijos de PUBG Aquí este tenía arma y si era real Y pues le pude meter unos buenos tiros Pero al último lo maté con melee también Últimamente el juego me está emparejando con muchos árabes y gente de la India Antes me emparejaba con muchos mexicanos Muchos chilangos Eran bien castrosos los weyes para jugar Y aquí estaba looteando, tomaron mi compañero Y aquí, mira Me bajó casi toda la vida Pero lo terminé mandando para el lobby Y no pueden decir que era bot Porque casi me mata él a mí Me recuperé Vi a mi compa que estaba ahí solito Y dije ¿Sabes qué? Te voy a revivir Porque me cae gordo Los pendejos que no reviven a sus compañeros Es que a veces me acuerdo cuando jugaba con los chilangos Y no me esos weyes Están pa'l perro No reviven Te matan, te avientan granadas Si abres el chat para hablar te insultan los weyes Luego aquí tenía estos disparos Y me la arrimé para rushearlo Y me robaron la kill Ya le había bajado casi toda la vida Y en lo que yo recargaba llegó el otro wey Y me robó la kill Parece que era otro árabe Me pregunto si los mexicanos dejaron de jugar Pupi A raíz de que Dejó de ser popular Y bueno aquí Pude eliminar a esta persona Con la DP La DP es un arma bastante precisa Que hace bastante daño Porque tiene munición de AK-47 Y bueno ahí estaba mi compa Que mató al otro Pero bueno si me estaba robando el loot Pero bueno no importa Igual no tenía nada bueno la persona que maté Aquí cayó ese carrito Me equipó No puedo decir que era vos Porque estaba manejando un carro Y mira 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 Casi lo mando a dormir Pero me volvieron a robar la kill Bueno no me robaron la kill Más bien yo di una asistencia Porque me cae gordo cuando un niño dice Es que tú te roban las kills No wey si estoy jugando en equipo Y yo le bajo la vida a alguien Y llega otro Y mata a la persona Es una asistencia Porque es un equipo Pero muchos niños no lo entienden El concepto de jugar en equipo Ni tampoco unos weyes que son chicos niños Especialmente los chilangos Ellos no se jugaron en equipo Aquí se ubicaba de bien lejos Y le pude romper la madre Un tirito en la cara Y ya a dormir pa' lobby Aquí ya llevaba 5 bajas La partida duró bastante Eran 27 minutos de grabación Pero no me dije ya la chingada No quiero la partida tan larga Ahí vi un wey Y quise aventarle una granada Ahí pero la aventé mal Entonces esperé a que explotara Para que se distrajera Con el sonido de la explosión Y yo poder rusharlo Y de hecho si Si lo rushé Nada más que eran dos personas Aquí le disparo a ese Y sale otro wey Que pensé que era su equipo Pero era enemigo de él también O no sé Pero el punto es que no me hizo nada Y aquí le disparé De forma tan agresiva A este niño Que lo terminé mandando Pa' lobby Y me lo llevé Pa' adentro Por si llegaba Más gente A tratar de matarme Lo que yo remataba A este wey Y ya adentro Simplemente lo remate Me cae gordo La gente que hace emotes Y esas babosas Aquí adentro Cargué mi arma Porque se quería mover No quería dejar que lo matara Y ahí está Ahí se parece que era un chino En China también juegan mucho PUBG En China, la India Todos esos lugares Son populares los juegos de teléfono Nada más los mexicanos Es curioso porque Los mexicanos si juegan más como en PC Igual que los gringos Pero de repente te topas a uno que otro Aquí en este juego Antes era más frecuente verlos Sobre todo a los Como digo a los chilangos A gente de Ciudad de México Y sé que eran de ahí Por su acento Y su tonito que usaban De que Decían Cámara wey Cámara para leer Son muy Son muy escandalosos También yo tenía un mejor amigo Aquí con el que jugaba mucho PUBG Era Tlaxcala el wey Nunca activaba su chat Pero siempre te contestaba Escribiendo Y quise ayudarle a mis compas Pero no pude Porque mi mira era una porquería Necesitaba una mira nivel 3 O nivel 4 Particularmente esta arma Ojalá bien con la mira nivel 3 Aquí tenía este wey Que me quería matar Pero Pues me dio la espalda Y pues nada Lo terminé reventando Y lo mandé al lobby Y aquí vine a lootear A mi compadre Le vine a sacar todo su loot Este no tenía nada bueno Lo único que me ayudó Fueron las balas para la DP Y la mira nivel 3 A la mira nivel 3 Le queda muy bien a la DP Aquí mi compa estaba Se la estaban puteando al wey Y yo corrí Para ir a ayudarlo Y ahí iba yo Ya se habían ido Los otros dos compañeros A no sé dónde Chingados Porque Pues deberían estar con el equipo Pero bueno Y aquí estaba Este batillo Y lo terminé reventando Casi me bajó toda la vida Pero De igual manera Lo mandé para el lobby Y tenía letras chinas Su nombre Así que Me da gusto Mandarlo Sobre todo Cuando trae símbolos De corona Esos weyes Por algún motivo Son muy engreídos Que tienen su nombre Y tienen una coronita Y así También hay muchos De esos en Free Fire Son weyes muy Tienen mucho ego No sé Son gente que le suele Meter dinero al juego Y se creen mucho Aunque bueno Meterle dinero A PUBG Es como Meterle dinero Como tirar dinero A la basura Porque básicamente No te da habilidades Ni nada Simplemente son Cosas estéticas Pero Los skins La neta Las skins de PUBG Están bien culeras Sea de mobile O sea de O de PC Pinches skins Como de Monos chinos O monos chinos No, no, no Lo único bueno Las únicas buenas skins Que salieron en PUBG Fueron los de La colaboración con Dragon Ball Z Y ya Que aprendan De los de Free Fire Esos te venden armas Que traen atributos extras Y te ayudan a ganar La gente se enoja Pero Eso hace que el juego Eh Como diré Como puedo decirlo Como que el juego Siga vivo El PUBG Termino muriendo Por estas cosas De que nunca metió Nada nuevo Siguió con lo mismo Que sobrevivencia Sobrevivencia Pocas actualizaciones Poca optimización Pocas actualizaciones Poca optimización Luego puros skins De monos chinos Monas chinas Y pues terminó Muriendo el juego Aunque hubo un tiempo En el que si que fue una moda Y aunque mucha gente Se enoja Y cague el palo Y se vio diciendo Que Free Fire Dejó de ser bueno Mucha gente Aquí tenía este wey Y como tenía la mira Nivel 3 Fue más fácil Reventarlo Y nada Pues lo remate Con la DP Me encanta usar la DP Aquí ya lleva Nueve eliminaciones Estoy jugando Una partida de clasificatoria Porque hay pendejos De los que les gusta Decir que no Que mato puros bots Porque juego un clásico No Aquí vi a este wey Y lo marqué Porque estaba bien cubierto Yo ya sabía que no era bot Porque él hizo lo mismo Estaba cubierto Aquí le quise disparar Pero como pueden ver Saltó Y me bajó Poquita vida La verdad es que Él me quería levantar la mira Por eso me cubrí Antes de Que hiciera eso Y aquí Le metí más chingazos Ahí le puedo meter Un tiro a la cabeza Pero él me metió Un tiro a la cabeza A mí también Me cubrí Y procedí a curarme Porque si seguí en el enfrentamiento Y me daba otro en la cabeza O sea Ahí ya era de suerte Porque los dos nos dimos un tiro en la cabeza Pero ese wey ya estaba tocado Entonces se metió a cubrirse Adentro de la casita Y entonces mi compañero El uno Lo que hizo fue que Lo flanqueó O sea Le agarró el flanco Y este wey Estaba al pendiente De que yo lo matara Mi enemigo de la casita Y Como yo ya sabía Que mi compañero iba Y le marqué ahí Porque el muchacho Se estaba curando Mi compañero Entendió Que el muchacho Se estaba curando Mi enemigo Mi enemigo Se estaba curando Y entonces Lo que yo hice Fue Dar unos tiros Para distraerlo Para que se le marcaran Los tiros en el mapa Igual no sirvió de nada Porque el wey Si le bajó bastante vida A mi compa Pero O sea Pudo matarlo Porque pues Se estaba curando El vato Y bueno Aquí Creo que iba manejando yo Ahí con mis compañeros Porque se fueron Nomás a lo pendejo A lo puro estúpido Y pues ahí iba A ayudarles Porque así Somos los que jugamos En equipo Me gusta jugar en escuadra Para que me ayuden Y voy a ayudar No para andar con mamás De que carrera No, no, no Jugamos en equipo O nada Y si no quieres jugar en equipo Para que te metes En una pinche escuadra Aquí estoy looteando Un poquito Nada bueno Nada interesante Aquí al fin Conseguí una mira Nivel 4 Intenté tumbar a este Si le hubiera dado Cuatro tiros Y lo tumbaba Pero como le di tres Nada más No pude Ahí podemos ver Que están de lejos Están peleando Contra otras personas Que tienen por la retaguardia Y aquí seguía disparando 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 Aquí me robó Bueno Otra vez De una asistencia La DP No es tan precisa Muy muy largas distancias Lo que sí vi Era que Mis compañeros Están tirando A estas personas Porque tenían Por decir Uno tenía la mini 14 Y otro tenía un sniper Y pues están A larga distancia Esta La DP Sirve más a cortas Y medias distancias También incluso A medias largas distancias Pero O sea Si tiene mucho Lo de que Si están a muy muy largas distancias Entonces vi que Alguien nos quería llegar Por atrás Y yo lo que hice Fue ir a matarlo Aquí se levantó La mira dos veces Le falló Mientras cargaba Le disparé Lo mandé Para el lobby Allí llevaba 10 kills Para que digan Que soy noob Y soy manco Y tanta mamá Cállense el hocico Bueno total Ya lo maté Y después Vi una persona En las rocas O sea Vi personas allá Y dije Bueno le voy a disparar A ver si explota el carro O algo No explotó Pensaba que estaba más dañado Pensaba que estaba más dañado Y después Ahí vi a una persona En la roca Y lo intenté Atar Ok Entonces vi a esta persona Le lanzó una granada Pero No funcionó Después vi a estas personas Que están en la retaguardia Decidí dispararles Pero La zona los terminó matando Y aparentemente Se les fue la conexión Últimamente en PUBG Hay mucha gente Que hace AFK Y tampoco no les pasa nada O sea No les dan castigo suficiente En el ranked Y por eso la gente Se sale de las partidas A lo estúpido Igual que en Blastrike Total Aquí vi dos personas Pero se están disparando Entre ellas Yo pensaba que eran equipo Después Como se están disparando Entre ellas Dejé que se mataran Y mi compañero Aprovechó el bug Y emboscó al chino ¿Por qué digo que es chino? Porque su nombre Tenía letras chinas Aunque muy probablemente Sí porque la gente De China Juega mucho PUBG Lo que últimamente Está de moda En Estados Unidos Que juegan mucho Es lo del ¿El Call of Duty? Lo que más juega Creo que Call of Duty Fortnite PUBG ya casi no Se aburrieron del juego Los gringos Aquí se me disparó Me trató de matar Pero mi compañero Aprovechó el bug Y lo tumbó Aprovechó mi distracción Y pues ya llevaba Diez bajas Para este punto Yo ya estaba Bastante satisfecho Si la partida Incluso aunque no Terminamos en primer lugar Yo ya estaba satisfecho Entonces Aquí tenemos al uno Y Aquí tenemos este atrás Y dije Lo voy a flanquear En lo que mi compañero Dispara Lo voy a llevar por atrás Y nada Como pueden ver Ganador Primer lugar Mate a varios que no eran bots Y Más bien Todos los que mate No eran bots Y quedamos en primer lugar Los cuatro Mi equipo ganó Con diez eliminaciones Y pues ahí Me tienen celebrando Y celebrando Y celebrando Y pues aquí voy a dejar Mi celebración Y celebrando Y celebrando Y celebrando Y celebrando